Hoy te garantizo, 99% segura que te vas a reír y pasarla bien. Abelardo e Isra me acompañan el día de hoy. Ellos comenzaron haciendo contenido en redes, pero sus carreras hoy en día son mucho más. También quería recordarles que Deja el Show no se hace solo y es gracias a Whiplash, Gravity, Gale Trémola, Oriana, que Yolanda, o sea, esta que está aquí, puede estar allá con ustedes haciendo este programa y esta obra tan divertida. No me quiero extender más y aquí está Abelardo e Isra en Deja el Show. Te voy a hacer el favorito. Mira, Kirkland, haga el favor. Bueno, ya los presenté, ya lo vieron, ya empezó el podcast, pero ellos están aquí haciendo manualidad y no pasa nada. ¿Ya empezamos? Sí, 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 pero no pasa nada, no pasa nada. Estamos quitándole la marca de la web porque no están pagando. No están pagando. Esta es una gente, una gente seria, una gente que tiene mucho rato trabajando con marcas en redes sociales y sabe cómo es la cosa. ¡Ninguna etiqueta se va a mostrar! Marcando la diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? ¿Por qué hablaste? Bueno, porque somos un podcast educativo. Ah, educativo. Bueno, me estaban educando de una pareja brasilera que dijiste que salen las historias de todo el mundo que no se les ve la cara, pero que hacen OnlyFans. Hacen cositas. Y las están partiendo en la vida. Leo Lulu, ¿eh? Leo Lulu. Pero, ajá, Leo Lulu y... Creo que él se llama Leo y ella, supongo. Espero, espero. Porque un hombre de hombre Lulu, no sé qué será. Pero, ajá, y nadie conoce la... ¿Quién es esta gente? O sea, nadie. Su mamá y su papá. Orangután nos dijo que sabía. Orangután nos dijo que sabía. Orangután, y que eran bellísimos los dos. ¿De verdad? Y casi dice, ¿qué? Yo se las muestro. Y su Cristina es que... No, 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 no. Dice, no seas sapo. Porque o eres completamente ingógnita o dices quién eres. Claro. O sea, que esto sí es en serio. Esto sí pasó. Yo hice el casting para hacer catira regional en Venezuela. Y éramos que si top tres mujeres y tal, no sé qué, al final me querían operar las lolas, yo no quise, bla, bla, bla. Y no sé si por eso me descalificaron o por el Belmondonguero que siempre tuve. No sé qué pasó. Pero la campaña de catira regional es que en teoría tú le puedes poner la cara que te da la gana a esa mujer y a ese hombre. Eso cuando uno está como fantaseando o algo así. Por ejemplo, ustedes ven el video de Lulú, esta gente. ¿Tú le pones cara? Le pongo la cara de Ronaldinho y a ella le pongo la cara de, no sé, una amiga mía. Douglas puso una cara. Douglas, acuérdense que Douglas y Lulú trabajan acá en gratis, son los jefes aquí. Y Douglas puso una cara así. Douglas, ¿qué cara pondrías tú? ¿A quién le pondrías? De Luisana, me imagino. Obviamente. Obviamente. Las cosas. Las cosas. Están poniendo aquí. ¿Tú qué cara pones, Abby? ¿Yo? No, Abby no. Ahorita voy a hacer eso todo el día. Ya te pegó la edad. Es así. Si estás confundiendo. Si estás confundiendo. Llegaste al estudio aplaudiendo. Ya te pegó la edad. Ya, tú sabes que te pegó la edad. En serio, para mí eso es determinante. Daniel, Carlos, Andrés. Es verdad. Es así. Yo admito mi vaina. Es inevitable. Yo creo que a todos nos va a pasar adentro. De ahora en adelante hay que ir al podcast y voy a empezar a poner unas etiquetas con los nombres. Y es muy fácil. Uno asume su vaina. Por ejemplo, nosotros vinimos a podcast, Andrés. ¿Qué digo? Carolina, Carolina. Lulú. Exacto. Leo. Quisiera yo. ¿Tú pones la cara de Dani de Lulú? A ver, que yo le pondría la de... ¿Hay qué? Messi. Hay Messi. Ok. Para ser lo más bizarro. Es que... Qué discusión. No, pero no sé. O sea, siempre he pensado esto acerca de cuando cuidan como su privacidad. Que si las manos, los pies. Si el tema fantasía te lleva a ti a ponerle cara a esa persona. Simplemente te estás buceando las nalgas de la mujer ahí y ya está. O sea, yo creo que la hija está tan buena que no hace falta... Que no hace falta ponerle cara y ya está. Está bien. Está bien. No pasa nada. Ahorita ustedes están emparejados o están solteros que están... Estamos emparejados. ¿Están emparejados? Él y yo somos una pareja. Ajá. Bueno, viven juntos. Sí. Están muy cercanos. Muy cercanos a eso. Hacen el podcast juntos. Sí. Muchas cositas juntos, bebé. Sí, sí. A veces, a veces. A veces. Mientras encontramos cosas, encontramos pareja, estamos ahí medio solteros. Ven Lulú y Leo y... Eso. Está bien, está bien. Entre los dos, pues. ¿Qué es lo mejor de estar soltero? ¿Y qué es lo que más extraña quizás estar emparejado? Verga. De soltero es que no tienes que rendirle cuentas a nadie. Hacen lo que te da la gana. No tienes que estar respondiendo mensajes. Pero ok. Porque dices eso, no es que estuviste con muchas cuemas, sino que quizás es como que, mira, ahora voy un momento aquí a comprar pan. Es a eso a lo que te refiero. No, no me he tocado nada. No está bien. Bueno, pero no... Sí, yo creo que también el tema de uno tener un tiempo para uno. Para uno y siempre tener tiempo para uno y para los panas y para la familia y ya. Pensé que estabas dormido. Estabas hablando así. Estabas en introspección. Estaba pensando profundamente de la vaina y cerré los ojos, disculpen. Pero... Yo creo que... Ok, tengo una buena para lo que extraño. Ajá, ajá, ajá. Los cariñitos. Ay... Yo las obligo a las que se han culito. Amé, cariñito. Si no te vas. Ay, qué ladillas eso. Y a uno con esa mano y tú, Gía... Artrítica y todavía... Dictador, papi, soy Leo. Pero no tan dictador. No, qué ladillas. Son dictadores. Yo soy dictador, menos cuando soy presidente. Ah, y ustedes después también dan cariñito. Claro, masaje y todo. ¿Sí? Claro. Una época que yo hacía cupones. Esos eran mis regalos. ¿Cupones? Esto es una cuponera. Entonces, este, había masajes, una obra de cariñitos y así. Pero nunca los cumplía. Esa es la verdad. ¿Tú sí estás casada? Yo lo digo, estoy casada. Hace cinco años. Las cupones iban como que, poco a poco. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Se le daba la atención un poco. Estoy casada. Y bueno, es que ahora es como que, mierda. Cinco años. Hice como un cortocircuito. Bueno, me casé a los 17. Sí, güey. 17 años viviendo en Miami. Claro. Qué mal. No, no, me casé, me casé. Estoy felizmente casada. Está bien, está bien. Y empezamos a distancia. Ese es otro cuento chévere. Súper lindo. Pero estabas diciendo algo y no sabes. Que la cuponera es de, o sea, ¿tú dabas cupones tipo individuales o diste como una cuponera? No, era un regalo. Ah, ok. Así, yo soy esa gente pichirre que siento que yo soy el regalo en tu, no, mentira. Un año como que de regalo. Llega el amigo secreto y llega, yo soy el regalo. Este es el regalo. Un abrazo. Es que yo esté aquí. Exacto, un abrazo. Un abrazo es mi regalo. Un besito en una servilleta. Toma, véndelo en Ebay. No, no, mentira. Qué ridícula. No, no, no. Pero me acuerdo que como que fue una tarjeta y entonces hice como varios cupones. Y dije, una tarde en la playa. Y entonces habían cosas como una hora de cariñitos, una hora de masaje en las patas. No hay nada más rico que una masaje en las patas. Qué buen regalo. Viste, viste. Pero los pies bonitos, por lo menos. Pero, exacto, era Cuchi. Los pies bonitos, ¿quién? Los míos, los de... No, los que se los hayas a dar. Ay, no lo sé. Por lo menos cuidadito. Esto es un debate. Cuidadito, cuidadito. Exacto, sí. Porque los pies, y vamos a ser 100% sinceros. Los pies, a mí no me parece que los pies de absolutamente nadie es como anatómicamente bonito. Un pie no es bonito. Hay pies bonitos. Hay pies bonitos. O sea, dentro del espectro de los pies hay pies bonitos y hay pies feos. Pero, ok, si tú me dices, los labios son más bonitos que... Hay pies bonitos. Hay pies bonitos. Hay pies bonitos. No. Hay pies que dentro del espectro de los pies... Coño, claro. Bueno, pero hay uno nació con su pata fea. ¿Qué va a ser? Córtense los dedos, no sé. ¿Qué? Ay, no. Ahí sí se va a mejorar. Ahí se va a dar muchísimo mejor. ¿Ustedes sí se fijan en esas cosas? Claro, lo primero que veo yo. ¿De verdad? Los pies, más que... Las manos. Las manos también. Qué mentiras son... No es lo primero... Yo sí, no sé a Belardo, pero yo sí lo he dicho desde... Yo creo que puedes buscar mis videos más viejos, donde yo siempre digo, lo primero que veo a las mujeres son las manos de los pies. O sea, más que la sonrisa, más que la cara, más que las nalgas, más que la nola. O sea, te estoy diciendo que es lo primero que veo. ¿Por qué? No sé. Mira, yo creo que es muy importante. No me ha pasado de que no he estado con una jeva porque tenía la mano, los pies feos. Pero sí he estado con una jeva que tenía las sonrisas... O sea, que la vi por fotos y de ping y tal. Ajá. Y cuando la conocí, tenía separaciones en los dientes así burdes. Y yo, mierda, loco. Es que nunca sonríen. Pero Luismi, pero ese estilo Luismi. Que nunca sonríen. Están riendo acá porque conocen a alguien así. Luisa no se imaginó a alguien así. Ajá, pero ¿qué importa? Silvaba. Más fácil. Quizás... Tú sabes que yo cuando tengo mal aliento empiezo a respirar con la boca abierta para ventear. ¿Sabes? Para que ajá... Que no sé si es lo que está pasando ahora porque me está viendo con una cara de culo. Ajá, para que se cule el aire. Entonces esa tipa nunca tenía mal aliento porque tenía ahí ventilación. No, no tenía mal aliento. El mal aliento un día está bien, pero imagínate que la veas todo el tiempo y que todo el tiempo tenga mal aliento. Ya es otra cosa. Irra, pero hay gente que tiene problemas en la panza y tiene mal aliento. Pero eso tiene solución. El problema es en el estómago. ¿Hay maneras de bajarle dos? Sí, sí tiene, sí tiene. ¿Una mentica? Claro. Bueno, está bien, pero... Ni siquiera la mentica. ¿Operarte? En Costco venden los paquetes. Operarte o empezar a comer de otra forma. Yo te entiendo, pero si tú ponte que haces absolutamente todo, igualito tienes mal aliento, estás condenado. Tienes que operarte. Tienes que operarte. No es para mí. No es para ti. Buscaría otra opción. Tiene solución, tiene solución. Excepto que busque solución. No, porque eso puede llegar a pasar después a la edad. Claro, claro. No es que naces con eso. Puede que tengas toda tu vida con un aliento de pinga y de repente, pum. Sí, sí, sí. Se te escoñetó la digestión y estás fregado. Es verdad, es verdad. Es el tufo. Coño, no, pero el tufo. Coloquialmente olor en las axilas. Pero eso tiene el desodorante. No, y te compras un jabón antibacterial y cambias el desodorante. Eso sí, yo creo que... Hasta encontrar el que... Hasta el que... Aquí en Estados Unidos es imposible. El bicarbonato. Eso, el bicarbonato y la cosa. Aquí en Estados Unidos es imposible un desodorante bueno. ¿Qué vinagre, chico? ¿Qué te estás comiendo? Te estás haciendo una ensalada bajo la axilas. Aceite de oliva, cebolla. Vinagre balsámico. No. De manzana. Pero usted... De manzana. El vinagre de manzana sí es bueno para estar bien. Un vinagre que tufo. ¿Prefieres que alguien huele vinagre que tu? No, huevo, no. Yo cuando tuve COVID, todos los días olía vinagre a ver si me volvía el olfato. Y no me hacía nada. Hacía... De vinagre. No me hacía absolutamente nada. Buen momento para empezar a comer vegetales. Yo como... La mujer es... Yo de carajito no comía vegetales. ¿Y hoy en día? Sí. ¿Sí? ¿Pero por qué te lo propusiste? No, porque soy pesetariano. ¿Ah, sí? Míralo con esa cara. Yo me fumo los vegetales. Yo te fumo los vegetales. También. Los verdes. Las lechegas y tal. Cuando han... ¿Han terminado con alguien por alguna estupidez así como mal aliento o los dientes separados? O sea, por ejemplo, esa jeva, ¿no saliste más nunca con ella? Sí, no salí más nunca con ella. ¿Porque tenía los dientes separados? ¿Hiciera el amor de tu vida? No, 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 no. Por otras cosas más. Morfeo. O sea... Carl Cox. No, eh... No, no, no. Por otras razones más, pero esa era una. Ok. Esa era una. Ok, ok, ok. Yo creo que ni siquiera me empataras y veo algo que no me gusta. Ni siquiera saldría dos veces. Coño, pero una estupidez así. No, no, pero es que no te llama la atención. O sea, si alguien te llama la atención, te llamó y ya, pues. Creo que tú verías si alguien te llama la atención. Te dice... Ajá. Tú tienes que me empate y de repente tres meses después... ¡Ah! ¡Tengo de estar separado! Ok. ¿Conoces a esta jeva? La jeva, durante las primeras diez citas, tiene zapatos cerrados. Ajá. Y en la onceava se pone sandales y le ves esas garras así. De esa gente que se agarra con el pie así la sandalia y las uñas raspan el piso. Hay que hacer un balance ahí, a ver cómo fueron esos diez días. Espectaculares. La mujer de tu vida. Ok. Merece chance. Y no se puede hacer pedicure, no puede hacer nada. O sea, sus patas van a ser así por el resto de la vida. Oye, coño, pero uno le puede decir, coño, mami, a mí me gustan los pies estalas, sí. Ajá. Entonces ella dice, no, mira, soy chueca, no hay nada que hacer. Es así. Pero puede ser chueca y con los pies arreglados. Claro. Ella va y se los arregla, pero siguen siendo hediondísimos los pies. Ah, no, bueno. Hediondo, chueco. Hediondo, chueco, huesúo, cayúo, todos los yúos. Todos los que te imaginas. Juanete. Juanete. Bitch. Todo, todo, todo. Bitch. Pies egipcios. Ajá. Bueno, le puedes poner los zapatos cerrados y cuando se acuestan, media. Van a la playa y se ponen los zapatos de agua. Medidas de fuerza. Ahí está, sí. Amarradas con tierra. Ves, todo hay solución. Todo hay solución. Siempre hay solución. Problemas hay siempre. Hay que buscar solución. Es verdad, me gusta. Ves, entonces todo, hay flexibilidad. Entonces nunca han terminado por una relación, por una razón tonta. No. Bueno, pero ha salido con gente, pues. Ah, no, sí. Sí, salí con gente. Ajá, y ha salido con alguien y dice, eh, no, yo tengo un conocido que salió con alguien y llegó, o sea, como que la conoció, está vestida súper cool. Y después volvieron a, porque era una fiesta de disfraces, mentira. Se conocieron a una fiesta de disfraces. Ay, que el tipo tan bello, tu querido que tú. Y la fue a buscar y la tipa estaba en Venezuela, en Caracas, que sí, con las botas de estas hugs, peluche. Y, no, las estas que son los peluchitos. Ajá. Una chaqueta también así como de piel de peluche, de leopardo. Y no salió más con ella porque se vestía muy feo. Verga, pero eso es burda superficial también. Es burda. Pero si estás saliendo y no estás involucrado emocionalmente. No, o sea, yo he terminado. Es el momento. Yo, 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 no he terminado, he terminado de salir casi cuatro veces. Ajá. O mentira, un poquito más. Pero ha sido por razones estúpidas, pero no por vainas que sí físicas. ¿Por ejemplo? Que si. Vivía muy lejos. Que si a uno le molestaba que me pidieran fotos en la calle y se ponían celosos. Y yo, no, que este chico, chico, chico. Y yo, chao. ¿De verdad? Sí, te lo juro. Pero porque tus fans te agarran las jalguitas. No, marico, pero como tú le das, es que no te vas a molestar así, güey. No, pero a veces que. Y si la agarró, bueno. Pero es que la gente se le derrite la mano. O sea, que te van tomando una foto y se te derrite la mano. Y en estos días estaba bien. Bueno, ¿por qué hago yo? Le digo, ¡epa! ¿Sí? No, o sea. Las mujeres. Mientras no me esté faltando. Sí, sí. Yo te doy el truco. Pones tu otra mano acá y le aguantas la mano. Es que a las mujeres pasan más. Nosotras no hacemos eso. A los otros que a los otros que no. Bueno, no sé, las mujeres agarran. Sí, las mujeres son unas pasadas. Y entonces tú le vas a agarrar a la nalga y dices, ¡no! Pero si tú me agarraste la nalga. ¿En serio? Sí. Ay, pero es distinto. Qué distinto. Es distinto, loca. Te han dicho que es distinto. Sí. ¿Cómo es distinto? Nalga es nalga. ¿Qué es eso, muchacha? Hay locas, hay locas. Sí, te lo juro. Me pasa, me pasa. Bueno, los hombres, yo en estos días estaba viendo unas fotos de unos famosos que yo tengo en mi carrete. ¿Sabes? Que uno entrevista a alguien en una foto y tal. Y vi varias manos que no tenían que estar donde estaban. O sea, como que yo, y tendré yo las nalgas muertas porque cuando yo me doy cuenta de eso, ¡epa! Y hago así, hago bromas. Ve la foto y la mano así que se nalga. No, casi siempre es como... ¡Mierda! ¿Pero cómo metes la mano ahí? Es como aquí en la cadera, pero ¿sabes? Como que se les va el meñique. Sí, sí, sí. El meñique... No, estás loco. La ponés tan saliendo en pantalla. Está saliendo en pantalla, ¿verdad? Nada de eso. Nadie tiene acceso a eso. Sí, sí, sí. Déjate de cosas. Le pones un emoji en la cara. A mí me gusta la gente que cuando estás saliendo con esa persona, ya vas soltando cosas como son. ¿Sabes? Que son celosos, son cuay, me van soltando. Que si un ritual antes de dormir, se ponen... No, no, no. Y van soltando y ya tú sabes como que este hecho es celoso, es celoso, chao. Porque ya sabes lo que te va a esperar en un futuro. Exacto, como que va dando pizcas. Porque cuando uno empieza a salir con alguien, como que tratas de ser lo más decente posible con la persona y tal. Ok, ¿cuál es la mentira más piche que han echado cuando empiezan a salir con alguien? O sea, es como que... No, a mí me encanta esquiar. No, yo hago demasiados ejercicios. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Epa. Empecé. ¿Así? Sí, nosotros empezamos a hacer... ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Me venía el 5 a.m. club. 5 a.m. club. Ay, qué buen día. Llevo dos semanas, madre. Suerte ahí. No, no, yo conozco mucha gente que sí lo logra. Sí, no, nosotros le estamos mentiriendo, le estamos mentiriendo. Pero la mentira, ¿qué más? Bicho. Es mentirish. Es una mentirita. No sé. No tiene que ser así como algo puntual, pero sí, sí ha mentido con hacer ejercicio. Bueno, sí, que sí. Mira, vamos a ver una buena película. No vemos ninguna película, la verdad. No sé. Pero eso es... Bueno, les sigo, les sigo como que ellas me preguntan cosas y yo les sigo, pero en mi mente digo, no va a pasar, que sí. La semana que viene vamos a ir a hacer un paseo en el, no sé, en Vizquén o qué sé yo, en cualquier lado, en un parque, yo claro, sí, vamos a ir en kayak y todo. Y uno en la mente como que me entera. Pero uno todavía sigue siendo eso, o sea, que estás más grande. ¿Cuántas veces a la semana tú hablas con gente por DM y que hay que ver? No, sí, sí, hay que cuadrar. Ahí se quedó. Ah, no, pero yo sí ya eso me burlo y digo, estoy aprendiendo ahorita, estoy más grande y soy una ligeramente más sabia. ¿Cualquier cosa te aviso? Sí. No, pero le digo, ay, qué fino verte. Claro, vamos a cuadrar. Porque creo que esa es una presión de cuando tú estás ya cerrando la conversación, de oye, te quiero mucho, me caes burde bien, pero la vida es muy complicada y nos cuesta demasiado vernos y tal y no sé qué. Pero la intención es lo que cuenta y escucha y que alguien te diga, no, vamos a vernos, sí, sí, pero nunca va a pasar. Pero es una mentiría. Es una mentiría. Pero bueno, uno... Te aviso. Corazón está en lugar. Te aviso. No nos llames, nosotros te llamamos. El botón de darle te aviso. Yo hice un video, un reel en Instagram de eso. Porque yo sí soy muy floja. O sea, de te aviso, y también de cuadrar planes de cuando uno está viejo. ¿Sabes? Como que, ay, ¿puedes el jueves? No, marico, jueves tengo el podcast. Ay, no, ¿puedes el viernes? No, tengo que hacer ejercicio. Bueno, dale, nos escribimos por WhatsApp. Vaya está enfermo. Y ahí murió la conversación. Nunca vuelve a hablar de esa persona. ¿Cómo qué? No, que él dijo que viva estar enfermo. Viva estar enfermo. Viva estar enfermo. Bueno, voy a confesar algo y ya después no voy a poder utilizarlo más. Mi hermano, Luca, tuvo un accidente jugando fútbol y se esguinzó el tobillo. Y se le puso el tobillo como que si tuviera, no sé, si fuera obeso, gigantesco, así horrible. Y yo tengo una foto de ese pie. Y la madre siempre. Chamo, mi hermano, le acaba de pasar esto. Y estoy en el hospital, mira esta cochinada y tal. Mira cómo tiene el pie. Es esa. ¿Qué? Pero bueno, ya mucha gente sabe que te cuente. Pie peludo, morado, el pie es hediondísimo. Listo para ser amputado. Yo creo que como 50 personas de mis conocidos tienen la foto del pie de mi hermano. No es de mala gana. No se lo tomen personal. Pero todavía tienes el pie esguinzado, ¿verdad? No, bueno, ya no lo puedo usar porque tú estás saliendo acá. Claro, si no, se te ve ahí. Y se lo he confesado a muchas personas. El secreto de la mentira, se los voy a decir acá cómo es. Aprendan todos, saquen ahí apuntes. Una mentira tiene que ser medio mentira. Por ejemplo, ay no, Daniel, no quiero venir a hacer tu podcast. Entonces tú ayer, qué sé yo, ayer te dio dolor de barriga y te sentiste súper mal porque agarraste un virus en China. Entonces tú me dices, Dani, no voy a poder ir al podcast porque tengo el virus en China. Entonces si tú y yo nos reencontramos más adelante y a ti se te olvidó que tú me habías dicho una mentira pero yo te pregunto cómo te sientes de tu virus chino, entonces tú sí pasó, ¿me entiendes? Lo que pasa es que no pasó el día. Ese es el secreto, ¿eh? Un virus chino. ¿Viste? Pero ya, tú no tienes asilo y no puedes salir de Estados Unidos. ¿Yo? Sí, pero me dio el metaverso. Me dio el metaverso. Pero por eso tiene que ser media mentira, ¿ves? Exacto. O sea, tiene que ser que algo sí te pasó, quizás no ese día, pero si te preguntan. Sí, ok. Tú ahí, siempre te vas a recordar. Voy a aplicarlo, ¿viste? Aplícalo, aplícalo y después me dice. Mándame esas fotitos de tu hermano para se las montarán. Para tenerlas. Pero después te ven los pies que... Mira, pero esa pata no... Digo que fui yo, que fui yo. Dice que es el pie de lo de Elardo y a Abelardo ese pie. Y a Abelardo también mandando la vaina. Mira, hija, te digo, ¿no es eso? Esa foto me la mandó ya, ¿ves? Bueno, volteada. Mando la foto volteada. Le cambias el color en Facetune. Le ponen más color más bronceado, más pelo. Estamos aceptando fotos de gente que tenga el pie jodido. Mándenla, que nosotros la estamos aceptando. Uña encajada. Coño, eso sí debe doler una uña encajada. Eso sí, gracias a Dios. No padeco de eso. Eso es una buena excusa para... Coño, tengo una uña encajada. Coño, tengo una uña encajada. Pero te dicen, ponte esa andalia. ¿Sabes? No. Véate, costa. Le burda. Hay gente... Tú sabes que yo ahorita, también de vieja, me he vuelto de esa gente que tira bombas de humo. Que ya no me despido. No, yo no. Siempre ha sido bomba de humo pro. Yo soy experto y yo creo que las únicas cosas que yo diría soy demasiado bueno es haciendo bomba de humo. ¿Pero cómo? A ver. Y de toda la vida. Yo soy experto y entiendo un lugar y diciéndome. Es que no necesitas hacer nada. Solo te vas y ya. Porque el problema es que la gente te lo toma peor. Cuando tú vas y te lo despides, no te vas. Y entonces, ay, entonces fue temprano. Cuando tú lanzas bomba de humo, la gente entonces está... Ah, no sé. Y se les olvidó. Es un peor psicológico. Es que uno lo hace para evitar... Hay un problema porque cuando te dicen quédate y te ponen la cara de perrito. Te sientes mal. Te sientes mal y te quedas. Sí, sí. Y no querías quedarte. Y si te vas, quedas como un... Hay gente que se toma las cosas personales. Hay gente que se toma las cosas personales. Hay gente que se toma las cosas personales. O sea, que te estás viendo porque... Que bola. Nunca nos vemos. Que no sé qué. Pero marico, ya va. Ay, no. Y se ponen intensos. No, 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 no. Pero yo... Gente de todo tipo. Epa, yo he pedido videos de alguien que está en el lugar para subirlo en las redes. Marico, fui, pero no te vi. Estabas ocupado, weón, ahí con tu conferencia. Que sí, eventos que nos invitan y se nos olvidan. Y no pude ir. Eso me pasó. No pude verte a saludarte, pero estuve ahí. Estuve ahí. Yo te apoyé. Yo te vi, te apoyé. Películas, Iván, que nos invitan. Eso es muy chingos. Mira, mandame un videíto. Cosas de trabajo. Pero son cosas de trabajo. Bueno, yo me gradué recientemente. Fui a un evento, literalmente tres minutos. Grabé 800.000 historias. Foto, foto aquí, foto aquí, foto con esta, foto con esta. Y lo puse a lo largo de la noche. Y parece que estuve seis horas en el lugar. Pero está bien. Por lo menos uno es serio. Cumplí. Cumpliste. Y al final del día, esas empresas o lo que sea que te está llevando. Pero ella quiere que tú entregues lo que ibas a entregar. Bueno. No que veas. Pero cada vez es más peor lo que estoy haciendo. Pero sigan contratándome, por favor. Síganme contratando. No, y puede pasar que te estés haciendo así la bomba de humo. Y en la entrada te consigas a alguien que te puede echar la paja. ¿No les ha pasado? O sea, que te puede sapear con alguien. Ay, me consiguió de hablar de que se estaba yendo. No, no, voy a buscar algo en el carro. Voy a buscar algo en el carro y ya vengo. Literal creo que hice eso en estos días. No, no, no. Ya vengo, ya vengo. No espérate un momento que no. Pero ya tenía la cartera. Ay, ya en una fiesta de una empresa. Ay, pero... Ahora en diciembre. En verdad tenía otro compromiso. Pero te da tanta aladilla estar tres horas ahí dando la explicación. No, no, no. Yo voy un momento en el carro a buscar el antibacterial. Que se me quedó. Y ya vengo. Pero tienes la cartera. No, no. Pero es porque voy a meter un mod después. Tengo la regla. ¿Sabes? Entonces ya vengo. Mira, como profesional en bomba de humo, recomiendo que tengas un plan B en el sentido de que si alguien les hace follow up, de que le va a... Mira, pero te fuiste. Tú tienes que decir, marico, es que me llamaron de no sé dónde. Tú tienes que tener una respuesta de cuál es la que vas a dar. Ok. O sea, tú te vas, tú lanzas la bomba de humo, pero tú tienes que tener el botoncito. Oye, pero usted entonces... Tengo uno, tengo otra. Este es el segundo. Si estás con un pana y los dos se quieren ir, mensaje de WhatsApp en la fiesta. Mira, nos vamos. Y nada de conversación. Porque puede haber un espía al lado, ¿sabes? Bueno, este y yo somos expertos. Que me voy primero. O sea, voy yo primero y después sale el... No, 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 no. Pero ajá, porque... Ese es un tercero. No irse juntos. No irse juntos. Es clave, es clave, es clave. Sí, sí, sí. Sí, porque la gente... Ahí sí se dan demasiado cuenta que te están yendo. Sí, sí. Pero porque a ustedes les da la dilla salir burda. Porque me están hablando así como que no... La gente más asociada del planeta. Sí, o sea, es... Es depende también del lugar. No, te estoy diciendo que... Cuando yo en mi vida pensé que yo me iba a parar a las 5 de la mañana. Eso ni se me ocurría, ni se me pasaba por la cabeza. Es depende del lugar también donde uno vaya. Claro. No, y si estás mamado, si tuviste un día insoportable y... No, yo te entiendo. No, tienes cosas que hacer. Hay cosas que hacer. Yo es que ahorita... Publicidad. Muchachos, hay que hacer esto. Yo lo sé. Pero es que yo tengo un equipo demasiado fabuloso. Y tengo que darle su espacio para que ustedes lo conozcan. Ellos les lleguen nuevos clientes y quieran seguir trabajando. Porque, ajá, comencemos hablando de Whiplash. Porque saben que ellos tienen un podcast. Yo estoy aprendiendo muchísimo de internet y de mi presencia digital con ellos. Refresh, que así se llama este podcast, está increíble. Allí Marjorie nos da tips prácticos sin tanta teoría. Porque eso sí tienen ellos. Talento para hacer entendible temas que parecen demasiado complicados. Whiplash es una agencia de tecnología y marketing que te pueden ayudar a hacer crecer tu negocio. Y también te enseñan a tu cómo mejorar las cosas que te corresponden hacer a ti. Así que sí, todavía no puedes trabajar con ellos porque ya tienes a tu equipo o lo que sea. Puedes irte contactando con ellos, ir hablando, comenzando el calentamiento de esta conversación. Escribiéndoles a whiplash.com y puedes agendar una asesoría. ¿Ok? También estoy en un lugar súper fabuloso que se llama Gravity. Y ustedes han visto las fotosas que yo me he tomado recientemente. Bueno, las que me he hecho los últimos tres años, básicamente. Pues te cuento que todas esas hermosuras se producen acá en Gravity. Así que si eres fotógrafo o estás buscando un estudio con el mejor ambiente, los mejores equipos, la gente más bella. Para lograr estas fotografías tan fabulosas o producciones increíbles, pues tienes que venir aquí en Gravity. Te prometo que luego que los visites, no va a haber nada, nada que te haga ir a cualquier otro estudio. Y también, por supuesto, tengo que agradecerle a mi súper Ale Trémola, que él es un hombre demasiado chévere que llegó a mi vida para cambiarla. Él y a su agencia, por supuesto, Glampiarm Media. Para mí, Ale es un hombre de medios con muchísima experiencia. No solo en medios tradicionales, sino también en no tradicionales. Él te conecta y le da visibilidad no solo a ti, sino a tu marca. Así que tienes que contactarlo porque él es quien me conectó a mí con toda esta gente fabulosa que estoy nombrando el día de hoy. Y, bueno, forma parte primordial de mi equipo. Escríbele un DM a arroba a Ale Trémola o métete en su página www.glampiarmedia.com para más detalles. Y, por supuesto, Ori Marcano, que ha puesto este podcast y mi vida un poquito más organizada. Ella está poniendo todo esto a andar. Es mi booker. Así que si también quieres venir para acá para el podcast, inscríbele a ella, inscríbele al podcast, inscríbeme a mí, lo que sea. Yo también quiero invitarte a ti a que si quieres formar parte de mi familia, si quieres esponsorear este podcast, si quieres promover un producto, tu negocio, un servicio, lo que sea, puedes escribirnos a Deja el Show Podcast. O sea, Deja el Show Podcast. Ay, Dios mío. Mejor ve a la cajita de información y ve cómo se escribe porque sé que se te va a complicar. Escríbenos allí. Déjanos saber qué es lo que quieres hacer. Vamos a trabajar juntos, bebé. Pero por ahora, mejor sigamos con el podcast. Y no sé también si les está pasando esto, que si llegas a la casa, pa, volvés a salir. Porque con los hombres puede ser diferente, pero nosotros sí nos desmaquillamos o nos quitamos el sostén. No, ya. Sí, no. Ahí fue. Usted es diferente. Ahí fue. Yo sí piso mi casa, ni que me arrastres por el pelo. Una vez que te pasaste el luchito por la cara, ya. No, no. Estás loco. ¿Qué la digas? A menos que ahorita esté la mascarilla. Entonces, si es abajo de la mascarilla. Claro. Bueno, es que en Miami nadie usa mascarilla. Otro color de piel. Ajá. Ha pasado. Sí. Mira, en estos días me tomé una foto del look y tal y no sé qué para Instagram. Y yo soy excesivamente fosforescente, como podrán ver. Y vivo en Miami, pero me mancho muy fácil la piel. Entonces, bueno, a ver, no tomo sol. Y las piernas me las pinto, pero el mondongo no me lo pinté. Y me tomé una fotografía y la barriga parecía que tenía una franela blanca y las piernas demasiado oscuras, hablando del doble color de la cara. Entonces, bueno, esa era la anécdota para que se solidarizaran con mi mondongo. Conclusión, píntense también la barriga. Píntense también la barriga. Los mondongos. Sí, sí, sí. No, nunca saben cuándo es el momento de sacársela. Pues la vejez pega, muchachos. La vejez pega. Y uno se va convirtiendo como más workaholic. Bueno, sí, porque también tus prioridades cambian, ¿no? O sea, eres workaholic porque te gusta lo que... Bueno, lo que ustedes hacen es muy cool. Entonces, te gusta tu trabajo y te gusta lo que estás haciendo. Y cuando las cosas son creativas, creo que uno nunca se desconecta y te vuelves como más hamster en ruedito. Pero no te pasa que cuando eres... ¿Cómo se llama? Content creator. Se puso lentes y todo. Mira. Bueno, se levanta a las 5 de la mañana. Usa los lentes. Me dice que tiene por la bomba de huevo. Y eres tu propio jefe. Hala con los ojos cerrados. Cuando eres tu propio jefe. Eso, eso. No tienes como que un... No, yo no quiero estar en pirámide. No tienes como un horario. No tienes horario. No quiero estar en pirámide. No tienes horario. Entonces, siempre estás trabajando. Sí. En un momento dices... No he descansado. No he descansado porque estás buscando... Como que esos momentos en donde no tienes nada que hacer para ocuparlo. Hacer algo. Ajá, ajá, ajá. Y en el mundo que estamos es muy creativo. Y la creatividad sabemos que... Cuando viene que... Y tú no sabes cuándo va a venir. Entonces, no sé si a veces esta gente está entrenando y dice... ¿Ustedes no sueñan con videos? O sea, como que estás buscando ideas, pensando ideas y de repente estás acostumbrado. Y te ocurre algo y rápido... Anoche tuve como 8 sueños. No sé. Te lo juro que... O sea, soñé tanto. Que yo no... Marico, hoy soñé una... Ahorita, antes de venir... ¿Será lo que comimos ayer? El napsito. Me eché un napsito que fui para un restaurante... Mi restaurante de sushi favorito. Y habían comprado el restaurante. Otra gente. Es que este tiene una comida china. Y me desperté. En el restaurante de sushi. ¡No, no tengo sushi! Me desperté. Eso es chimbo. Es chimbo ir a un restaurante y que después cambie de dueño y se vuelve una porquería. Más importante que el dueño yo creo que es que cambia de chef. También. También, también. Pero es que cuando hace cualquier cambio de estas cosas así grandes, te dañaron la vida. A ustedes no les ha pasado... A las mujeres sí nos pasa demasiado esto. Sobre todo con los sostenes. Ustedes nunca van a entender eso. Pero cuando consigues tu sostén soñado y lo dejan de hacer. A ustedes... ¿Sabes? Este está limpiando los micrófonos también. Tiene un pelo. ¿Existe algo que ustedes eran como... O una chuchería o algo así les pasó que los... Chuchería, chuchería. Los bubalus que eran... ¿Te acuerdas los bubalus? Pero no los hicieron más. No es que no los hicieron más. Es que habían como una variedad de como de 15 sabores. Era nada más el rosadito. Sí. Entonces después dije dos sabores y ya. Y era como que... Mano. O sea, extraño todos los sabores. Había un poco de sabores lácidas. ¿Ustedes se acuerdan los bubalichos que te metías como... Seis. Se le quitaba... Claro. ¿Eso lo dejaron de hacer? No, yo creo que sí existen todavía. Sí. Y me los tragaba. Qué bestia. O sea, yo estoy seguro que eso todavía está en mi estómago. Una mata goma dentro de la barriga. Me los comía. Pero era como que... Qué loco, hermano. Pero es que la trampa era esa. Que hacías dos mordidas y ya no tenía sabor. Bueno, otro. Si mi mamá se entera de eso. Era divino. Yo creo que hasta ahorita me formaría. Por eso estás flaquito. Porque tú no hiciste la del balón gástrico. Te pusiste ahí el balón de chicle de una vez. Sí, el truco. Coño, es verdad. Eso es una buena teoría. ¿Viste? ¿Cómo es? Idea de negocio. Idea de negocio. Vamos a Shark Tank todos. Buvalillo, páganos. Sí, yo también. Páganle a Dani. Bueno, eso está muy de moda. Deja el show. Deja el show. Deja el show. Está bien, sí. Qué buen. Pero, ¿el nombre te gusta? No, no, no. La goma de mascar. La goma de mascar. No te gusta el nombre, entonces. No, me gustaba el nombre. Qué feo, Alardo. Qué feo. Qué feo. Muy chimpe. Bien chimpe. No, el del... No, si me gusta. Sí, huevón. Sí, se está rescatando. No vale, si me gusta. No está hablando de eso. Sí, huevón. No te... No te... No te... Cuando eran chiquitos, ¿cuál era la chuchería fija? Obomaltina. Pero cállate que la Obomaltina era puro aire y dos chupitos ahí de Obomaltina y ya está. Rufles y Lipton de Durán. ¿Cuál Rufi? De queso. Las de queso. Todas tienen aire. ¿Y eso así junto? Las dos, claro. Asco, ¿qué escochina esa, Eduardo? ¿Qué es eso, vale? Rufles de queso más un Lipton. Un queso con limón. No, pero es que el Lipton de Venezuela es diferente al de aquí. El Lipton de acá es un té. De hecho, se muerde la cebolla cruda. Allá era como té más tipo nestín. ¿Qué cebollas crudas? ¿Tú comes cebollas crudas? Sí. Eso es buenísimo para la salud, pero... Sí, pero... No es que voy a la nevera y que voy a comer cebolla y pico cebolla para comer. No, si estoy picando una cebolla para comer algo y para complementarla con la cebolla me como la cebolla y como que... ¿Qué pasa con esta cebolla? Es cosa rara, pero allá en... Pero si entiendes que eso no es común, pues. O sea, que es raro. Sí, estoy clarísimo, estoy clarísimo. La gente siempre me mira mal, pues. ¿Tú, Isra, tienes algo así chueco? Porque eso es chueco. El... ¿Come cebolla? Y el aliento te debe quedar divino. Claro, para besar a alguien divino. Chueco, pero yo no lo considero chueco. Algo súper raro, pues. Es que no es tan raro el pedo del salado dulce, salado dulce, pero así... No, eso es... ¿Cómo que...? Pero, ajá, pero... Dime tú. ¿Qué es lo más raro que es? Claro, bueno, es X al lado de comerse una cebolla cruda. Claro que hay, claro que hay. Pero... Pero que ha visto que hace... Que hace Isra, que tú dices... What the fuck. Coño, no sé, no sé. Pero voy a... Voy a detallarlo estos días. O sea, esos cuentos... O sea, yo no estoy hablando de helado de sundae con papa frita, no, yo estoy hablando de dulce, salado. Like. Y me estoy comiendo... Que a veces me paso de monchoso, que estoy mega pegado. Ajá. Marico, estoy comiéndome un plato de algo y le estoy pegando un mordisco, un brownie, y de repente sigo comiendo arroz y... ¿Sabes? Asco. O sea, brownie con arroz, pues. Normal. O sea, te voy a hacer un plato salado, o pues, lo que sea, un pedazo de pasta. Bueno, pero, ok. Pero es que esas dos cosas son ricas. Sí. Y no pegan, pero entiendo. No pegan en el absoluto, pero... Está bien. Cosas de monchoso. Yo no... Tú sabes que a Sasha Fitness yo le pregunté esto y para ella era las cotufas con ketchup. Ella come cotufas con ketchup en el cine. Marico, yo escuché a una gente, te lo juro, que comía cotufa con sopa. Te lo juro, te lo juro. Toma una sopa y le ponen las cotufas así como que se ha rallado. Te lo juro, lo vi en Twitter, marico. Y yo me quería... Me quería desver eso. O sea, me quería no ver más eso y regresar el tiempo y, no sé, cerrar la aplicación. Bueno, pero hay platico... Por lo menos, la arepa con Nutella. ¿Quién coño come arepa con Nutella? ¿Qué? Yo le he metido y es increíble. Pero la arepa tiene que estar tostadita. Y es tostadita. ¿Qué es esta vaina? Usted está... Yo soy... O sea, soy italiana. Pero no es que me mato la vaina así. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Es una grosería. Tú sí puedes comer pan con Nutella, pero no arepa con Nutella. Es que es diferente la are... Primero, la Nutella no se come con nada. ¿Ok? Estaba hablando de una persona experta que tiene como tres años sin comer chocolate, pero soy experta. Me he bajado todo de Nutella. Es una premisa. Yo también le he hecho cucharazas. Ah, pero ¿por qué no se come con nada la Nutella? Porque es demasiado espectacular. ¿Cómo contaminar la Nutella? Claro. Tú te compras tu pota y te sientas... No estoy en contra de eso. No comparto la que... Nada más así. Sí, no, no, no. Yo con arepita, arepita, con pan cuadrado, con... Pero no es que voy a hacer arepas para hacer Nutella. Simplemente... Con cebolla. Hago arepas y me sobra un poquito de masa. Nutella con cebolla. Más nada. Eso sí es lo mejor. Marico, ahí sí. Ahí yo creo que te... Ok, si por ejemplo empiezas a salir con alguien que se empieza a comer una Nutella con cebolla, podría ser esto... Te enamoras. Te lo juro que le digo... ¿Por qué tú estás haciendo eso? No, es bueno. No, mejor. Ok, cuando vas a los restaurantes, ¿siempre piden lo mismo o piden cosas diferentes porque son aventureros? Porque yo no soy tan aventurera. Es la vida, ¿sabes? Porque tú me estás diciendo que eres aventurero al momento de comer. O sea, tú has comido... Si te dicen, mira, esto es lengua de avestruz. Tú vas y te comes la lengua de avestruz. No sé si es exótico. Coño, no sé. Me gusta repetir las vainas, pero a veces me gusta probar platos nuevos. En China está el plato de los tres sonidos, que es el del monito. Que agarras el mono, lo amarras, le pega el grito, está el cerebro, te come el cerebro, el mordisco es el segundo sonido y cuando te lo tragas es el tercer sonido. Te comerías ese plato y que cae para probar. No, yo con los monos me pongo... Los monos me los pongo. Los monos me los pongo para hacer sí, sí, ya. No, está comiendo nada. Es que claro, aquí está la cosa humanitaria de uno con los animalitos y la cosa... Pero comerías algo raro así. Tú que eres pescatario. Sí, sí, sí. Te dicen, este pescado, el pez globo de los Simpsons. Yo quiero probar cucarachas fritas. ¿Para qué quieres probar eso? Y si te queda una patica así atrás cae en una muelita y en los dientes separados de la chica con la que está al día. Yo creo que ese te cae el diente. Ahí sí. Y tienes una patica aquí que fíjate, 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 fíjate. Ah, sí. Se te queda bien la cucaracha en la boca. Cállate que yo tengo una prima que dejaba los aparatos en la mesita de noche y en la mañana se los puse y sentí coquillitas y tenía una cucaracha entre el aparato y la... Y ¡fu! No, no creo. Se sacó el aparato No sé qué me preocupaba más. ¿Es eso o que tenía una cucaracha al lado de su cama? Bueno, todos vivíamos en Venezuela. Ahorita te las voy a dar que no, que tú, que yo, que qué. No, pero ahí conoces. Venezuela es una jungla. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. O sea, Venezuela hay cucarachas por todo. Yo porque era edificio, pues. Ah, claro. Entonces los edificios, los pisos altos no... No, estás loco, mano. Yo vivía en una montaña y no se metían en cucarachas pero se metían en las mariposas estas que parecen unas águilas. Las negras. Porque llegan a suena huacharaca. La huacharaca. Es una mariposa, eso no es horrible. Tú sabes que yo he empezado a dormir con un ventilador prendido para que me tapara el sonido de las huacharacas. Y ahorita ya me acostumbré y es como mi white noise todas las noches. All right. Ventilador. Nosotros nos despiertan gallinas. En Miami, aquí hay burro de gallinas. Pero tú sabes que... En drogas no. Gallo, papi. Las gallinas no están. Hacen cocó. Las gallinas también hacen ruido. Sí, hacen ruido. Ah, no te levantan, es verdad. No te levantan, pero... Sí, bueno, pero hay burro de gallo. Tú no sabes si es una gallina fluida, gender fluid. Bueno, ahorita que está en el pelo de los transgenders, yo no sé. Ahí está. Está de gender fluid la gallina y dice... Un gallo pasándose gallina. Pero sí me he dado cuenta y lo puse a sentir el otro día que algo está pasando en Miami que es como más. Pero que son como callejeras. En los países latinos son perros callejeros, aquí son gallinas, callejeras y gallos. Gallos y gallinas y los ven todos lados. Esa es la típica que te la ganaste en la verbena. Esa es gallina y después tiene 84 mil pollitos. Pero es como que más que nunca. O sea, no sé si es que están haciendo santería, no sé qué está pasando, pero hay muchísimas por ahí. Los huevos. Ah, bueno, pero eso es ese sentido orgánico. Se están reproduciendo y ya son un animal salvaje en Miami. Bueno, eso después lo terminan controlando. Ahora no son los aligators, sino... Tú sabes que... Son los gallos. Es más, vamos a cambiar a los equipos de béisbol y a todos. Los gators son los... Pura gallina. Son las gallinas. Las gallinas de Florida, de Miami. Súper cool esa mascota. El gallito, soccer team. No, hombre. Súper, súper, súper cool. Qué chévere, oíste. Me vas a sentir súper, súper bien. Idea millonaria para los inversionistas. Idea millonaria. ¿Cómo se llama? Mark Cuban, si nos estás viendo. Tú sabes que si hay un gallito, soccer club o basket. Pero gallito es cool. Gallito, gallito sí. Pero gallina no es tan cool que te digan el club de las gallinas. No, gallito, gallito. Gallito está cool. Eso sí, eso sí me apunto. Bueno, aquí el Dorale está lleno de vacas también. El gallito street club. Sí, claro. Gallito street club. O sea que como para nosotros los venezolanos, gallito es como, era nerd, pues, así. Entonces me dijiste eso y me imaginé demasiado a alguien súper nerd en un strip club, así como sin dar plata. ¿Sabes? Como en una esquina, rinconada. Así que cuchí. Gallito crossfit club. Que aquí los caballos y las vacas, la gente los tiene en los terrenos para no pagar impuestos. Porque en este país todo es por plata. Todo es plata. Entonces quizás las gallinas hay un cuento por ahí también. En este país hay en todo. No, pero en Venezuela tú no ves en medio de Caracas no hay una vaca. Así, unas cosas así súper locas, incoherentes. Después eres Ferrari. Por ahí. Han cambiado las cosas. Ahorita sí han cambiado las cosas. Lamborghinis y vainas. ¿Cómo que qué? Lamborghinis y cuestiones. Está bien, no me interesa. Que choquen todos. Ustedes estamos hablando de los pies y las exigencias que tienen ustedes con las patas de las mujeres. ¿Ustedes son heterosexuales? En ciertas cosas, pero se puede decir que se cuidan. Exacto, pero se cuidan pero son como que bajas y te hacen las manos y los pies, te gusta que te afecten. Pero que siga en un sitio serio y nada más como que te corten las uñas. ¿En serio de la gente de un hielo? Me la pintan. Ah, no, si te hace pintura. Está bien, está bien. Eso ha cambiado, ¿verdad? Yo creo que el metrosexual es el que no se ve en el espejo y está pendiente cómo se ve. Sí, que un pelito simplemente me cuido normal. hasta un pelito se lo tienen que, o sea, se puede morir si un pelito está... ¿Y tienen amigos así? Sí. Claro. Yo pienso que si uno va a decirle a una mujer que se cuide, lo que sea, uno va a poder ser descarado y no cuidarse, ¿me entiendes? Claro. Bueno, ahí está Luis Anesio que está bien. No puede ser que, mire mi amor, tienes las manos elevadas y tú con un uñero tú en el pie, ¿me entiendes? Con la uña trabándose te enlazaban. Cuídense muchachos. Y te quedó la uña. Y estoy seguro que hay gente, ah, ese bicho que se pinta las uñas, lo que sea, hermano, normalmente los que se quedan son los hombres. Las mujeres te dicen sí, se ve bien. Bueno, me parece súper cool, Bad Bunny, Harry Styles. No, que te la cuide, no te la tienes que pintar. Eso, eso. No te cuide las manos. Pero cuando ellos se hacen diseños, enséñenme los tripeos. Pero bueno, es lo que dices tú. Por lo menos a mí lo que me critican en Instagram son hombres únicamente. Hasta el sol de hoy una mujer no me ha dicho... ¿Pero por qué? A verte. No, ahorita me las tengo que hacer, marica. Ajá, ¿porque las tenías pintadas o porque las tenías arregladitas? No, pintadas, pintadas. Yo te digo, me parece... No, porque arregladas no se dan cuenta mucho la gente como que... A mí me la dirían más cuando están como brillantosas. Eso me parece... Me gusta más o pintada Lo mismo cuando... No, que yo... Mi mujer no está buena. Yo creo que está buena y el pana es gordo así. Sí, sí, sí. Ha pasado. Tienes que... Primero vete tú mismo o verte tú misma. No, que mi pareja que no está bien. Tienes que primero también cuídate tú y después que tu pareja se cuide. O los dos se cuidan. No puedes exigir absolutamente nada. No puedes exigir. Bueno, pero Gemma, mira a Belardo. La tienes bien. Como a ti te gusta. ¡Brillantica! La tienes brillantica, Belardo. No, no, pero no se ven allí. No, mira, pero eso se va quitando. O sea, eso es como que... Mira, si se ven brillante. Si se ven brillante. Sí, no, no, me gusta. ¿No te gusta? No, 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 me gusta. ¿No tú seas brillantico? Ah, pues estilo de... Es importante que tú estés bien. Bueno, pero no, exacto. No, tú sabes que yo no quería. ¿Pero qué te hace? ¿Te pone brillo o te hace...? Brillo, brillo, brillo. Ah, ok, ok, ok. Pero la jeva que me hace las uñas, no, que te las voy a poner. Obligado. Y yo, no quiero. Me las puso. Pero igualito estoy en el foco. Después de que me las puso, me gustó. Ah. Obvio, se mantienen finas, ¿sabes? Como la cebolla con Nutella. Quizás te guste así. Mira, pero por lo menos la cebollita picadita, porque en pedazos... No, no, yo no es que agarre la vaina como una manzana. O sea, tampoco así... Ah, te comes así como un cuadradito. Ah, está bien. O como cortadas en julianas. Ah, mira, chefito. En término de chef. Te veo. En término de master chef. En término de chef. ¿Les gusta ver esos shows? No. No, a mí tampoco. Me gusta ver recetas en TikTok. Y las hago, trato de hacerlas. Porque nuestro spam de atención ahorita es de 15 segundos, entonces a mí también eso me funciona perfecto. Pero después tienes que ver... Si la vas a hacer la receta, tienes que ver el video 800 mil veces. Sí, sí, sí. Yo lo descargo. Es verdad, es verdad. Yo lo descargo y lo voy moviendo. Voy por aquí. Es verdad. Y se pasa y... Ya va, ya va. No, y cuando ponen los ingredientes que lo quita muy rápido. Uno suma... Porque esa es la trampa. La mano llena de cebolla, llena el teléfono de cebolla. Ya va, espérate. Y te vas con el otro dedo. Muy cuchi, muy cuchi. Pero no, está bien. Yo también me gustan las recetas de TikTok. Hoy en día, ¿consumen más TikTok que Instagram o cualquier otra red? ¿Ustedes dos? No, yo sigo consumiendo Instagram. Más Instagram. Pero ¿no te parece que los Reels en Instagram se han puesto más peorros? Y que TikTok está ganando. Lulu, tú que también eres su perro. Me la paso más tiempo en TikTok y en Twitter. Y en Twitter. Twitter. Twitter también. Renació otra vez. Yo tengo que otra vez volver a Twitter. Lo peor es que en TikTok caes en un rabir joder. No sales más nunca. Entonces como que... Yo tengo por época, pero cuando una vez que entro en TikTok y me pongo hoy y me quedé... Quiladilla. Instagram a veces me aburre. Y ustedes no tienen el límite de tiempo y te sale la vaina y lo quitas y ya. Yo tengo dos horas en Instagram. Yo también. O sea, lo puse dos horas en el día y me sale... Pero ok, también eso nos pasa porque nosotros hacemos contenido y cuando estás haciendo el contenido estás montando la broma y de eso ya te consumió como media hora. Entonces eso no cuenta. Eso no cuenta. Pero bueno. Mira, tengo un segmento. Pero tú no nos contaste qué es lo que los hombres a ti y nosotros dijimos que... ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que los hombres a mí? No has terminado con un hombre así porque tenía algún... ¿Por algo chueco? No. Sí. Bueno, ok. Yo se salí con un chamo que no tenía olfato. Entonces para mí era... No, no. No. Todavía no. Creo que le había pegado una pelota en la cara. No me acuerdo cómo era la cosa y el chamo se quedó con la nariz chueca y no huele nada. Entonces... Pero para mí era demasiado cool porque le empecé a hacer preguntas así como que... O sea, que si tu ropa huele a mono tú no te das cuenta. Y mi cabeza fue como que... Ah, bueno. Yo me puedo caer rapeos delante de este jeo que esto nunca se va a enterar absolutamente nada. No me puedo bañar. Claro, pero... Oye, a veces uno tiene como dominio en algar y quizás puedes hacer eso. No es que yo soy una metralleta. Vamos a calmar, ¿no? No, está bien. Pero... Nadie tiene pinta de metralleta. No, no, no. Nadie tiene pinta de que se echa una tipa que tiene su intestino gordo bien... Intestino gordo. Intestino grueso bien educado. Esa es cosa. Porque si uno se está sufriendo de flatulencias con frecuencia porque qué horrible es la palabra peo. O sea, ahora es un ridículo que dices flatulencias o dices peo. No hay intermedio. Por lo menos un mexicano que es pedo. Pero qué pedo me gusta. Pedo. Me tira un pedo. Me tira un pedo. Imagínate uno diciendo pedo. Bueno, por lo menos a los mexicanos se les escucha chévere. ¿Tú puedes decir que es de... ¡Mi marico me tira un pedo! Que te te tapaste. ¿Cómo es? Pedo. Es de gago. La gente que hace así. ¿Qué te da para ti? Sí, 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 sí. ¿Son gacos? No, gago es el tipo de gago. No, gago es... La feta, la feta. ¿Qué hace así? ¿Qué es? Vea que no sé. Ay, qué chimbos son. Bueno, no importa. El segmento, cállate. Pero bueno, nada. ¿No te echabas perfume con el pana? No, ¿para qué? Claro, ¿para qué? Y tú sabes que a Venezuela las mujeres no nos podemos lavar el pelo todos los... Bueno, nadie se debería de lavar el pelo todos los días. Entonces, pero claro, yo con mis otras parejas yo decía, bueno, tengo que tener como más cuidado porque no sé, te empiezas a oler fola casi. ¿Qué importa? Yo le digo que es un peinado que es laca. No importa, nunca se va a enterar. Entonces como que le di puros beneficios. Pero no, no terminar por algo así raro. No. No, es que creo que como que no le doy lo que te decía. Yo antes de... Si hay algo que no me cuadra de una vez, chao pescado. ¿Es lo primero que ves? Es más, lo primero que ves a un hombre ay, yo era de esa gente, soy de esa gente que si no me da risa, no. Claro. O sea, la gente la dilla no, no hay pendiente. Pero de ver, yo no hablo. Bueno, yo, yo, bueno, Abelardo entró y lo primero, no lo conoces. El pipí. No me sé. Bicho. Rayo X, ¿ah? Tienes rayo X. Si se le marca, no, mentira, mentira. No, no, no sé. Yo creo que es la cara de que de las bolas. Por ahí dicen, en la comunidad valenciana. La comunidad valenciana no dice nada, loco. No, no. Pero, no, yo creo que la cara, todo el mundo, yo, o sea, por eso yo te decía, yo creo que tú te fijas de una vez en la cara. Sí, sí, la cara es primero lo que uno ve. Después vas para las otras. Eso. Claro, obviamente, yo tengo que disimularlo cuando voy a ver las manos, los peces, tienen que decir, ay, qué mal, y cuando se volteó, no lo voy a ver, o sea, no lo hago cuando me están mirando a los ojos, algo así, ustedes los hombres además son la cosa menos, ¿cómo se dice? Disimulada del mundo. Yo tenía una, o sea, tenía en serio como un pocotón de videos grabados. Yo vivía aquí en un parque donde estaba la 19 con Biscayne, vivía antes. En un columpio. No, está en los... En el tobogán. Sí, ahí, en el parque. Ahí exactamente en el tobogán era donde dormía. Pero bueno, tenía un parque allá abajo y paseaba a mi perro y yo me pillaba a tantos porque habían jebas haciendo ejercicio y puros viejos buceándoselas. Y yo veía tipos que era como una cosa así como que se les iba a salir. Era tan absurdo. Y me daba cuenta que ellos creían que estaban siendo disimulados. Y ustedes cuando están empatados con uno que creen que uno no se da cuenta, ¡Ay, por favor! Pero bueno, eso no me importa. Y uno lo nota cuando estás con tu jeba y hay otro bicho viendo tu jeba. ¿Ah, sí? Sí, yo lo he notado que se están buceando mis jebas. Y es como que marico, estoy aquí. Pero hay hombres que les gusta exhibir a la pareja. Ah, sí, sí, sí. Bueno, si estás saliendo con tu jeba y estás de una manera y la gente va a milagro yo no me importaría porque está... Ajá, pero a ti te gusta que tu jeba... Eso es uno. Eso, ¿verdad? Claro. Hay gente que piensa así. No, mi esposo no. Mi esposo es todo lo contrario. No es que es inseguridad ni nada. No, yo no me pongo celoso con mi jeba. No es que miren a mi mujer. Yo no me pongo celoso con mi jeba si no me pongo como... ¿Está dicho qué? Ah, no sé, toqué el bicho. Pasa, gafo. Mírame a mí, mírame a mí. Pero la... Mírame a mí, mujer. Mírame a mí. Ah, mira. Oh, mira. Atraviesa la cara en la visual del jebo. Si le estás viendo la pechuga, atraviesas la cara siempre de la pechuga. Voy a empezar a hacer eso. Voy a empezar a hacer eso. Todo bien. Ajá, ¿y has confrontado alguna vez? No, no, no. No, no. No, no. ¿Para qué busca problemas? No sé cómo hizo. Pero las mujeres son peores en eso. Porque las mujeres si ven a un tipo que está emparejado con alguien... O sea, por ejemplo, a mi esposo le echan los perros y yo estoy al lado. Pero también puedes echar los perros con tu jevita. Que los dos y que... Ah, no, pero eso es... Uh, yo a Juan Ernesto todos los días le muestro mujeres en el celular. Claro, eso es pinga. Todos los días. Pero está bien, pero es que eso a medida que... Y yo no soy celosa, él tampoco es celoso, pero la cosa es que las tipas se le lanzan a él y las mujeres no respetan. No, pero no lo haces callado también, no, no. ¿Qué cosa? ¿Quién se callado? Cuando están buceando el culo en pareja. Ah, no, bueno, pero no, no. Bueno, a veces lo haces callado, pero bueno, claro que lo haces callado cuando estás buceando a alguien que va a atacar. ¿Cómo es esto entonces que se le lanzan a él? Coño, Juan Ernesto a veces mezcla música. Entonces se le acercan unas tipas y le empiezan a echar los perros y él no se las logra sacudir y me empieza a ver a mí como para que yo lo salve y a mí me sabe a bola. Resuelve tu ahí, tu tu rollo y ya está. Y más bien me da risa porque me doy cuenta que ustedes sufren porque no quieren que uno piense mal, ¿sabes? Ah, sí, sí. Bueno, resuelve tu tu pedo, eso es problema tuyo y ya está. Pero las tipas, creo que como el hombre está educado cuando está en pareja, educado, ¿sabes? Como que, ay, esto es un tipo bueno, ya pasó por el checklist de Daniela, entonces le voy a echar a los perros. No, bueno, sigue teniendo sus cosas, pero suerte ahí, ¿sabes? Suerte ahí, tú echándole a los perros y no te respetan la cara. Tú estás ahí al lado, pero a mí no me importa. Creo que hay como mucho desespero de nosotras las mujeres por buscar un hombre bueno. Eso es la verdad. Cállate que voy a hacer el segmento. Mira, cosas que los hombres... Ajá, ahorita sí, empezamos a grabar. Cosas que creen los hombres que les gustan a las mujeres. Ustedes, por ejemplo, piensan que... No. Que ustedes los hombres creen que les gusta... O sea, a las mujeres no les gusta el sexo. No, 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 que sí les gusta, ¿no? No, te estoy preguntando. Ah, que no. La pregunta es a ti. Algo que pensamos que les gusta y que no. Yo te voy a plantear varias cosas y eso. ¿Tú crees que a las mujeres les gusta que las piropeen o no? No. Depende de quién es el piropo. Depende. Depende de tu pareja. De tu pareja, claro que les gusta. Ajá. Que les digas que estás bonita. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Coño, pero cuando... Mientras sea educadamente, ¿no? Siento que yo te puedo decir coño, Dani, estás bella hoy. Eso no... Bueno, sí. Pero que no, un piropo serio. Una vaina... Porque cuando uno hace piropo empieza a chuparse los dientes. Es verdad, de pana. Todo el mundo... La saliva se va para atrás. Una quinoa aquí atrapada en una muela. No sé. Sí, creo que también depende. Y existe una doble moral demasiado arrecha de si te lo echa alguien que te gusta el piropo, tú... Si te lo echa alguien que parece... Un obrero en la calle. Pasa, vale. Se va para todos lados. Por lo menos a los hombres también, marico. Le echan... Nosotros no echamos piropos como ustedes echan piropos. Marico, a mí en Instagram me llegan a veces unas cosas y tú también. Pero eso es porque... Unas vainas que yo digo como que... Pero eso es porque las redes te permiten... Te dan un poquito de esto de incógnito. Y entonces te sientes respaldada. Pero tú no andas por la calle que... No, no, no. Claro. No, no. Por supuesto que no se puede ni comparar el nivel. Pero... Pero también pasa. Los DMs de los hombres... Yo sí sé. Sí, los DMs son... Sí, me pasa. Ok, ok. Un sabelo todo. O sea, porque sabes que ahorita está de moda. A mí me gustan los sapiosex... Yo soy sapiosexual. O sea, me gusta un tipo que es demasiado inteligente. Ok. Entonces, ¿creen que eso sí es así o no? ¿Que es mentira? Mojón, huevón. Lo que estás viendo hay cuantos tipos. ¿Cuántos real de nadie? ¿Qué caro qué? No, claro que no. Hay de todo tipo. Hay de todo tipo. Hay de todo. Pero por lo menos la que se pone en zapa a decir, me gustan los sapiosex... Al que le gusta eso no lo está diciendo por ahí. Es como decir, yo soy humilde. Tú sabes que la gente ahorita como que está de moda Sugar Daddy, Sugar Mama, toda la cosa, ¿no? Sugar Baby. Sugar Baby, Sugar Mama, ajá. Pero claro, y tú te estás pensando que tu Sugar Daddy va a ser Brad Pitt. Y la verdad es que los Sugar Daddy casi siempre son más maduros que Brad Pitt. Entonces, ajá. Y más feitos que... Por eso. Y más aumentaditos. Exacto. Y más peluditos y más... No te ha llegado nunca el... Hola, no quiero faltarte respeto pero estoy buscando una Sugar Baby a la que yo pueda... No, yo no, no. Yo estas cosas las bloqueo rapidito igualito. O sea, como que quizás pasó en algún momento. Ah, pero si te ha llegado. Te ha salvado. Pero si te ha llegado. Yo no estoy... No sé. No recientemente. Eso es más bien que ahorita uno le trauma que ya no lo levanta. Sí, por decir... Qué chimbo. Sí. No, no, no. Gracias a Dios, estás loco. Yo creo que si eres inteligente... O te llega la asistente de los narcos matamos a la... A la mamá, papá. Y Dani yendo. Yo voy, yo voy, yo voy. ¿Cuántos tres años no me llevas? Yo creo que si eres inteligente y tienes plata ya ganaste el cielo y la tierra y el desierto y la mar y el bosque. El planeta conquistado. Y la nieve. Yo creo que uno conquista y se hace reír. Rapidito. Totalmente. Totalmente. O sea, a ver, tú te haces reír y después entonces tú empiezas a ver todas las otras cosas. Pero para mí esa era la conquista número uno. Pero... Eso es un tiro al suelo. Es un tiro al suelo. O sea, yo creo que... Bueno, la labia de toda la vida... Así las mujeres no lo quieran... No, porque la labia es distinta. Acepta. Pero la labia es un tipo que te conquista hablándote y tal. Bueno, que te marea tanto que lo quieres callar ya un beso. Pero la labia hay un 99% de que es mojón todo lo que te va a decir pero solo para que te la dones. Pero eso ya no pasa. Porque hoy en día es demasiado fácil pillarle y además ustedes los hombres no es por nada y con mucho respeto no saben mentir. Es demasiado fácil verte el Instagram y ver que me estás metiendo o sea, es muy fácil. Es muy, muy, muy fácil. Las mujeres sí somos más malas con eso. Si vamos y le damos 10 vueltas. O sea, sí, sí, es la verdad. De acuerdo. Somos más inteligentes en eso. O sea, hoy en día es muy difícil que te estén cayendo mentiras. Es verdad. Soy millonario. Pero la labia hay. Siempre va a haber labia porque estás conquistando. Bueno, puedes mostrar que tienes una vida que no tienes. Eso sí. Conozco varios. Pero sales dos, tres veces y... Ah, no, claro. Ella. Ahí se cae todo y tú lo ves todo y tal. ¿Qué prefieres tú? Vaya habilidoso, ¿viste? Sí, tú sí me da caro que te digan verga. Yo soy de McDonald's. Tuve la noche de mi vida pero porque la pasaste rechísima haciendo... Comiendo perro caliente en la calle del hambre. Esa soy yo. No, estás loco. A mí un restaurante y los restaurantes pretenciosos que te sirven en la esquina de un ajonjolí. No, no. No llenas. Suero. ¿Vienes a comer o ve el plato? No, no. Y suerte ahí que me dejas en mi casa y me agarro el carro y me voy a ir a un McDonald's. Tú, 20 noves. Como grande y más nada. Y McFlurry. Si usted sale con una gringa una persona de otro país y usted le lleva a comer cachapa, listo. Coño, claro, pero eso es gourmet para ellos, para nosotros. Claro, pero tú llevas un culito y esto pasa y la llevas por una buena arepa una buena cachapa y esa persona ¡Mmm! ¿Qué es esto? Sí, sí, ya. Y no la llevas a comer comida ahora en la primera cita. ¿Por qué? Porque se puede colar un tabúble en el diente porque esas vainas están muy condimentadas y después uno anda con mal aliento. No hagan esa vaina. No vayan para restaurar de jala. Te pasó, dígalo. No, mano, lo veo como lógica. Tiene lógica. No, no me ha pasado. Es cierto, es cierto. Y las comidas muy especiales. Bueno, las comidas también muy especiales pues te hacen ir al baño a veces, entonces tampoco es inteligente. Yo creo que sushi es un buen plancito. Aunque no lo sé porque cuando uno come sushi no te ves tan cuchi. O si es que con el coroto ahí gigante en la jeta ahí que no puedes masticar y no puedes tragar. Es red flag que la persona con la que vayas no sepa agarrar los palillos. No, vale, que me importa. No es red flag. No. Es medio red flag que comes con la boca abierta, eso sí. Bueno, pero eso es asqueroso. Eso no es que es un red flag. Y después, mira, flag. Es un red flag, es un vino tinto flag. Sí, sí. No, hay cosas y eso ya lo hemos debatido mucho acá, pero... Que agarre el sushi con las manos. No. Contenedor. Pero estás comiendo con las manos. Bueno, pero contenedor es porque no sabes agarrar los palillos. Eso me hagan. O que empiecen de la noche a hablar y empiecen ahí con una uñita dándole... O con palillos. Que supuestamente sacarte los tucios de los dientes con palillos no es mala educación, pero es asqueroso. Si estás con un pana, pero... Y el panda chupando el palillo. Estupito que se sacaron. No hay nada pendiente. Y si no hay palillos con el palillo del chino. Papá, pero vete al baño un segundo, porque lo tienes que hacer delante de mí. Bueno, hablando de ese tema que estábamos hablando ahorita, yo una vez dejé de salir con una chama que nos estábamos cayendo a truques, estábamos carajitos, ¿no? Ajá. Y... Y le sacaste un pescado, un espagueti ahí. Se me pasó lo que tú te sacas con un palillo. ¿Sabes qué? Como que tú no sabes qué. Es una cosa que está ahí. El sarro. Sí, algo me pasó, pero no sabía cómo es que era. Era algo, era un... Era... ¿Cómo se dice? Una... Sarro. Algo. Una almadrita. Lo que sea. Un susito ahí. Era algo. Y yo dije... No. ¿Hizo así? No. Risco. Y fue como... Y yo dije... Mira, ya va, que me tengo que ir para mi casa. No, hablé más con esa persona, obviamente. Es como cuando uno se come la uña. Había ido a su casa en bicicleta. Porque era carajito, tenía 15 años. Y te tuviste estepillando los dientes con la lengua todo el camino. Dándole... Ay, qué asco, ¿no? Qué duro. Qué duro. Ay, ¿qué, mamá? ¿Qué? Sí, no, terrible. Eso es ché, amor. Mira, yo no sé ya cuánto tiempo llevamos. ¿Cuánto tiempo llevamos, Dougie? ¡Una hora! No, ya. Vámonos, vámonos a Patreon. Chao. Adiós, adiós. Los quiero. Les dejo allá abajo en la cajita de información para que lo sigan y vean sus postcas. En Patreon es... Nos pelamos las tetas. ¡Lulú y Leo! Ya van a saber quiénes son. ¡Yes! Ellos no. ¡Lulú y Leo! Gracias por ver el video.